Padre, soy Laura. Hace 20 años que trabajo con mi familia en el negocio de la moda. Con mi papá y con mis hermanos que estamos aquí todos. Yo quisiera pedirle que nos hable sobre la razón por la que es importante que las mujeres vayamos bien vestidas. Las mujeres y los hombres, ¿eh? Todos. Todos. Pues bien, mira, me han contado que una mujer que también se le ocupaba la moda y tenía una niña pequeña. Y fueron al negocio donde, a una tienda, a un sitio donde vendían cosas, donde la que atendía a las personas iba francamente mal vestida. Y la niña, porque muchas veces el Espíritu Santo habla a través de las criaturas pequeñas. Le dijo, oye, pero ¿por qué vistes todavía con la ropa de cuando eras pequeña? Pues no tengas miedo. Hablad. Puede ser que alguna os diga, a mí no me importa lo que tú me dices. De acuerdo. Pero que sepas que estás destruyendo. Destruyendo. Si les hablas en serio y con cariño, muchas de ellas rectificarán. Y aparte de eso, prepara los vestidos de manera que estéis guapas. Y que estéis atractivas. Pero que no sean las mujeres provocativas. Y que la mujer de México sea reflejo de esta madre nuestra. Que podéis tener el convencimiento de que era la mujer más guapa. Y la mujer más elegante, de acuerdo con la pobreza que tuvo que vivir. Porque sabía la dignidad que tenéis las mujeres, tanto o más que el hombre. Que Dios te bendiga. Sigue insistiendo, ¿eh? Hasta que crees una escuela y un taller de arte en el que se viva el cristianista con verdadera clase a las mujeres. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.